Este goliar que contra el señor Antonio Gutiérrez, como actúa en el posterior. Este goliar que contra el señor Gutiérrez, como actúa en el interior. Este goliar que contra el señor Gutiérrez, como actúa en el interior. Es un gran honor reconocer a gente de nuestro estado que ha trabajado, que ha charreado y ha hecho por nuestro deporte nacional. En este caso, nos toca hoy galardonar a don José Luis Salgado Magdalena. Un hombre de la asociación de charros, general Manuel Ávila Camacho, que dedicó su vida a la chavería. Fue un gran galador. En los años 70 fue tres veces consecutivas campeón estatal de Fiales en Beriento. Y en el año de 1981 fue campeón nacional en Nuevo León. Teniendo un récord que duró durante 15 años para que fuera roto. Es por eso que hoy la Federación Mexicana de Charrerías y la Unión de Soluciones de Charros del Estado de México reconoce a un gran personaje de la charrería del Estado. Un hombre que ha sabido inculcar en su familia el amor al deporte nacional. Que tiene sus hijos, una familia, unos jóvenes que quieren a nuestro deporte. Pero sobre todo, al buen amigo que ha sido siempre don José Luis. Que siempre con una sonrisa franca y la mano extendida recibe el saludo de todos los charros del Estado. Y de la charrería en general. Don José Luis, es un honor estar hoy aquí para darle ese merecido reconocimiento que es la Escuela de Plata. Muchas felicidades. Le vamos a pedir a la reina que sea tan amable de darle lectura al diploma. El Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Charrería otorga el presente reconocimiento y Escuela de Plata al señor José Luis Delgado Gonzálezaleno por su brillante trayectoria y gran aportación a nuestro deporte nacional por excelencia en la charrería. Que es nuestro presidente licenciado Daniel Vergara Aguilar, le hace entrega de reconocimiento y él mismo de sus propias manos, para ser más histórico en este momento, le coloca la Escuela de Plata a José Luis Salgado. Muchas felicidades, mi querido Patrero. Gracias. 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 Para terminar, quiero decirles que este Consejo Directivo ha estado trabajando para reconocer a grandes personalidades y lo vamos a seguir haciendo. Es por eso que les pido a todas las asociaciones del Estado que nos hagan favor de enviar sus datos para que a todas las asociaciones charlas del Estado que tengan más de 25 y 50 años sean reconocidas por su gran trayectoria dentro de nuestro deporte. Muchas gracias y muchas felicidades de nuevo, Patero. Muchas felicidades, mi querido Patero. Bien, muchas gracias, don presidente, muchas gracias, presidente de esta asociación, muchas gracias, don Álvaro González, don Alfonso, muchas gracias, doctor. Gracias a todos ustedes, gracias, Daniel Vergara. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer la presencia, no sé, uno por tantas personalidades que nos acompañan. la disimida presencia del licenciado Javier Guadurto García Rojas, expediente de la Federación Mexicana de Charrería, de don Pablo Cerón, exsecretario de la misma federación, así como de don Octavio Chávez, gran precursor de la Charrería, don Fernando Costoso, el profesor Gabriel Torres de la O. y todos ustedes para que sirvan como testigos de este gran evento. Hoy, como en otros días durante este campeonato, hemos tratado de reconocer a la gente que trabaja por nuestro estado dentro de la charrería. Y no solo en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito de la discusión. Tenemos a cuatro locutores orgullosamente mexicanos, que cumplen el señor Javier Alemán Ortega, 30 años como locutor en el estado de México. ¡Gracias! 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 Y por último, el presidente de la Asociación de Charros, don Juan Manuel Monroy Lazzarini, así como el secretario de la Asociación, Román Navarrete, y por supuesto el presidente municipal, Juan José Mendoza Zupa, felicitaron y agradecieron el gran trabajo de todo el equipo que estuvo atendiendo a todos los equipos, escaramuzas y charros completos que participaron en la categoría libre del 35º Campeonato del Estado de México de Pozzotlán Pueblo Mágico 2015. Nos referimos entre ese gran grupo de trabajo, nuestro tocayo, el médico veterinario o tecnista Alfredo Martínez Vega, asimismo a Karina González Arteaga y Josefina Quijano Solís, sin olvidar a los corraleros, los boleteros y todos los que pusieron un granito de arena para realizar el mejor campeonato estatal mexiquense de la historia. Muchas felicidades. Y antes de despedirnos, queremos mencionarles que Gilotepec Estado de México está solicitando la realización del Campeonato del Estado de México para el 2016 con las excelentes atenciones, así como los mismos ofrecimientos del Campeonato 2014. Pero en breve les tendremos mayores detalles para que el Estado de México realice otro excelente campeonato estatal, pero ahora en el año 2016. Gracias. Gracias.